En este vídeo vamos a estudiar por las distintas franjas de edad, según los datos oficiales que hay en España por el Centro Nacional de Estadística, cuánto dinero deberías de tener ahorrado en patrimonio según los años que tienes. Bien, déjame explicarte que para coger este dato de riqueza lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a sumar por una parte todos nuestros bienes, un bien puede ser tu casa, puede ser tu coche, puede ser un fondo de inversión, puede ser el dinero que tengas en el banco o incluso tu negocio, en cuánto dinero está valorado o incluso si tienes un libro publicado, pues en cuánto dinero te han valorado pues las ventas futuras de ese libro, ¿no? Es todos los bienes y todos los activos que tienes por una parte y a eso le vamos a restar todas las deudas que tenemos. La suma de eso, que puede ser positiva si tienes más dinero del que debes o negativa si tienes más deudas del patrimonio que tienes, va a ser tu riqueza. Para hacerlo muy sencillo, yo voy a explicar mi caso personal, además para mojarme y romper con ese tema de que el dinero en nuestra sociedad es tabú. Yo personalmente tengo un piso que ahora está valorado según la aplicación de BBVA en unos 210.000 euros. De ese piso debo en hipoteca unos 49.000 euros, con lo que ahí ya tengo de patrimonio unos 170.000 euros. Después tengo una empresa que dependiendo el método que utilices para cuantificar su valor puede estar en unos 200 o 300.000 euros y después tengo unos 50.000 euros invertidos en mi portafolio de inversión. También tengo un coche valorado en unos 14.000-15.000 euros de segunda mano y no tengo deudas más allá de la hipoteca. Por tanto, ese sería mi patrimonio. La suma del piso más la suma de la empresa más la suma del coche más mi dinero invertido menos la hipoteca. En mi caso, pues da dependiendo más o menos del valor que se asigna a mi empresa que puede estar entre 200 y 300.000 euros, unos 500.000 euros de media con 26 años. Entonces, ahora vamos a ver qué dice el INE, de cuál es el dinero que tiene de media los españoles y vamos a estudiar los siguientes grupos de edad, ¿de acuerdo? Los menores de 35, los menores de 45, los menores de 55 y los menores de 75. El primer grupo poblacional que vamos a estudiar es el que comprende a los jóvenes en las edades de entre 18 y 35 años. Aquí hay un problema y estos datos nos arrojan cierta inexactitud, porque claro, lo que hace es calcular la media del dinero que tiene ese grupo de 18 a 35 años, pero es que hay una diferencia abismal del dinero que generas cuando tienes 18 años al que generas cuando tienes 35, que generalmente ya llevas unos 8 o 10 años de carrera profesional y ya vas haciendo crecer tu patrimonio y tu sueldo es infinitamente más alto de cuando eras un becario con 21 o 22 años. Pero bueno, como este dato lo tenemos que coger con pinzas, lo que vamos a hacer es complementarlo con otros datos muy interesantes. Entonces, lo que nos dice el INE, ¿de acuerdo? Es que el grupo poblacional de entre 18 y 35 años tiene una riqueza acumulada de, y esto es un poco decepcionante, únicamente 4.600 euros. Pero claro, como os decía, seguramente el dato de una persona de 31 años esté mucho más cerca de los 60 o 70.000 euros que no de los 4.500 que comento, porque la media de todos los grupos de 18 a 23 años que generalmente son estudiantes, pues hace que sea o prácticamente cero o incluso negativo si deben algo de dinero de un coche o de préstamos de estudiantes o cosas así. Como datos interesantes en este grupo poblacional, te diré que solamente el 26% de los menores de 30 años tiene un piso en propiedad. Lo cual, bajo mi opinión, es entendible porque todavía no tienen ese patrimonio o ese dinero ahorrado para meterse una entrada, pero es una auténtica jodienda porque están tirando dinero en alquiler y no están generando ese primer patrimonio. Y teniendo en cuenta que para la mayoría de jóvenes, según los datos, el coste del alquiler es de entre el 25 y el 40% de todo el dinero que generan, pues es mucho porcentaje de tu patrimonio que estás tirando a la basura y que no estás utilizando para construir tu propiedad. Para mí, personalmente, sería un éxito si cuando llegas a los 30, 31, 32 años has conseguido ahorrar al menos un año entero de tu salario, es decir, que si cobras 2.000 euros al mes hayas tenido, hayas conseguido ahorrar 24.000 euros, hayas creado tu fondo de emergencia que comentamos en este vídeo y tengas en una cuenta corriente que no toques para nada de 3 a 6 meses de tus costes de vida por si pasa alguna emergencia, que no tengas que recurrir a pedir dinero prestado a tus padres o a los bancos, etcétera, etcétera, y que hayas empezado ya a construir tu portafolio de inversión y tengas al menos de 3 a 6 meses de tu salario invertido. Para recapitular, muy sencillo, si tienes 30 años, yo creo que puedes darte por satisfecho si tienes un año de tu salario invertido, en el caso de 2.000 euros, 24.000, 3 meses de coste ahorrado, si por ejemplo has hecho tus números y tus costes son 1.500 euros porque tengas otros 4.500 ahorrados aparte de los 24.000 que acabo de comentar y otros de 3 a 6 meses invertidos, es decir, otros 4.500 euros invertidos. Esto te dejaría con un patrimonio de unos 33.000, 34.000 euros. Yo creo que es lo mínimo que nos podemos exigir a nosotros mismos cuando tenemos 30 años. Ya sé que evidentemente luego las circunstancias cambian mucho y por eso pongo como factor tu sueldo y no un factor numérico, porque da igual que cobres 800, que 2.000, que 3.000, que tu capacidad de ahorro tienes que conseguirla como sea. Y si no eres capaz de ahorrar, echa un vistazo al vídeo que he comentado antes donde damos consejos muy prácticos para intentar ahorrar en tus gastos mensuales. Bien, el segundo grupo poblacional es el que alberga a las personas de entre 35 y 44 años. Y que sí, que todavía son jóvenes. Bueno, en este grupo la media de riqueza, ¿vale? El percentil 50 de riqueza se sitúa en España en los 77.000 euros. Yo creo también que está muy afectado porque, como vamos a ver, a partir de los 45.000 la riqueza crece bastante y suele deberse a que ya han ido generando patrimonio con el pago de su vivienda, ya no tienen tanto gasto de los hijos, quizá ya no hacen tantísima vida social y no se gastan tantísimo dinero pues comiendo fuera o con algunos gastos que los jóvenes, pues debido al tipo de vida que se suele llevar en sociedad cuando eres joven, pues te ves, entre comillas, obligado a gastar y de los que hay que intentar escapar. Un dato muy curioso es que en este grupo de edad, entre los 35 y los 45 años, casi el 66%, es decir, dos de cada tres personas, tiene ya un piso en propiedad. Los españoles somos grandes ahorradores porque por lo general tendemos siempre a meternos a comprar una vivienda desde que somos bastante jóvenes. Y eso nos obliga a dedicar pues el 20, el 30 o incluso el 40% de nuestro dinero a ahorrarlo o invertirlo vía nuestra primera propiedad. Yo si tienes entre 35 y 45 años, lo que te recomendaría encarecidamente es que tengas mínimo mínimo un año de tu salario ahorrado, ¿de acuerdo? Que eso ya lo hemos tenido que cumplir antes con los 30 años y entre uno y dos años de tu salario invertido o bien en propiedades o bien en fondos de inversión. Yo creo que esto es clave para sentar las bases para una futura jubilación y una futura tranquilidad financiera. Recordad que aquí se supone que estamos empezando a entrar en la madurez de nuestra carrera profesional, nuestro salario ya de los 35 a los 44 está llegando a un buen nivel y es el momento de no caer en estupideces, de no caer en gastar más de la cuenta, en seguir con nuestro estilo de vida tranquilo, con nuestro estilo de vida de costes controlados e invertir. Porque algún día la jubilación va a llegar, algún día vamos a dejar de ser esos profesionales a la orden del día que busca el mercado y puede que nos veamos en situaciones incómodas si cambian mucho las tecnologías y vemos que lo que sabíamos hacer ahora ya no nos sirve en 15 años. Entonces es muy importante que, como digo, un año de tu salario mínimo ahorrado y de un año a dos de tu salario invertido. De los 45 a los 55 no me voy a enrollar mucho, la lógica es muy parecida a la que hemos ido hablando y la media de riqueza en España de las familias que tienen entre 45 y 55 años es de 120.000 euros per cápita. Como decía antes, yo creo que esto se debe principalmente a la amortización del préstamo hipotecario, a que cada vez deben menos de hipoteca y son propietarios sin cargas de una mayor parte de su vivienda. De los 55 a los 75 años aquí pasa una cosa muy curiosa y es que sube la riqueza hasta los 200.000 euros de media. Siguiendo con la lógica anterior, en mi opinión esto se debe a que generalmente a partir de los 55 años las familias ya se han deshecho de sus hipotecas y por tanto su bien en el que han dedicado tanto tiempo a ahorrar ya está libre de cargas e incluso quizá hayan podido ir metiendo dinero en un plan de pensiones o en un fondo de inversión que hace que sea mayor su patrimonio. Si pasa también otro dato muy curioso y es que dice que el 65% de los mayores, perdón, el 90% de los mayores de 65 años tiene ya un piso en propiedad. O sea, en España fijaros es muy heavy, 9 de cada 10 personas tienen un piso en propiedad cuando son mayores de 65 años. Después pasa otra cosa muy curiosa y es que a partir de los 75 años la riqueza empieza a descender progresivamente. ¿A qué se puede deber esto? Pues quizá a que empiezan a dar en herencia partes de su patrimonio a los hijos o incluso a los nietos, a que ayudan al desarrollo de las nuevas generaciones y a que evidentemente sus sueldos cuando ya están jubilados no son tan altos como eran sus salarios y empiezan a tirar de ahorros. Entonces, ahora que ya has visto qué media de dinero tienen las familias, los hogares y las personas en España dependiendo de su edad, estaría bien que analices tu situación financiera, veas exactamente dónde estás, si te sientes cómodo con ellos, si vas por encima de la media o por debajo y sobre todo que estés donde estés intentes mejorar pasito a pasito. Para mí, lo más importante para mejorar es primero ser consciente de cuáles son tus gastos y tus ingresos, ser consciente de que es importante ahorrar incluso aún más de lo que yo lo estés haciendo y ser consciente de que es importantísimo centrarse en mejorar como persona para intentar subir tus ingresos a través de invertir primero en ti mismo y segundo de invertir constantemente al menos un 15 o 20% de tu salario, ya sea en un fondo de inversión, ya sea en un plan de pensiones, pero que inviertas, que te animes, que salgas ahí, que te informes, que te suscribas a este canal, que le des me gusta porque te voy a comentar todos los trucos de la inversión y que no pares de invertir en ti y en tu futuro, porque hay que aprovecharse del interés compuesto para poder jubilarnos sin presión y sin agobios económicos. Y te dejo aquí este vídeo en el que explico sobre todo cómo invertir en tu década de tus 20 y de tus 30 para lograr jubilarte en torno a tus 50 años gracias al interés compuesto. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente dentro de dos días. No te lo pierdas, un abrazo.